Sí, participando de la fiesta de la Escuela Cornelio Saavedra, la 134, un ejemplo de escuela. Una escuela que allá por el 88 se quiso rematar y una cooperadora y padres y decisiones de la propia comunidad hizo que la compraran y que hoy cumple 100 años con un trabajo maravilloso de inclusión, con un trabajo maravilloso de respeto y con mucho futuro por adelante. Cada vez que una escuela cumple 100 años, la ciudad está de fiesta, porque quiere decir que seguimos cuidando y protegiendo la escuela pública y eso es el futuro para toda la ciudad.